Ejercicio me ayudaba Que gran ejercicio Subiste Neni No, en la palanquita de ahi parate Eso Es que te vas en... Neni Ay yo ni mire No, me voy a echar este café Vaya Que encierrito de café que ha hecho papá Miren esta gran obra de arte de este señor ¿Qué va a hacer papá? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer dijo? Lo vamos a perrear Ni sabe papá que significa eso Dale Raúl, yo perreo sola No No Ay no Espérese que no se que anda haciendo Ven aquí Y no yo ya que recogerlo primero pues Vení Neni lo voy a recoger yo No 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 Ella agarra bien. Ni lo vimos primero. Les vamos a enseñar que este es el café que ya lo cortó tío Andrés. Y lo puso a secar, papá. Ahora lo va a guardar. Este saco para. Después que lo guarde aquí, ¿qué lo va a hacer? Vamos a echar el otro. ¿Lo van a echar aquí? Sí. Vaya, aquí está ya. Te sientan, no sé cómo estaba. ¿Qué es lo que está esto, papá? ¿Qué es lo que está? Uy. Vaya, aquí miramos. ¿Qué le das a la espalda a la cámara? Y con un bejusquito lo amaron. Este es jamacón. Vaya, está todo mieludo ahí. Vaya, está todo mieludo ahí. Vaya, está mielado. Vaya. Este es ya verde y lo van a poner a secar. Pero ya lo dejaron un buen rato. ¿Cuántos días lo dejó después que? Ya está fermentado, se le dije a este. Pero este no. Toma fotos grabando el café. Ajá. Este. Este no. ¿Por qué no escogieron el verde, papá? ¿Eh? ¿Por qué no escogieron el verde? ¿No le habían dejado, hermano? Ajá. Y el verde lo hubiéramos echado de vuelta al saco, Pedro. ¿Y para cogerlo todo? No, yo le digo cuando lo echaron aquí. ¿Por qué no escoger los verdes? Cuando ya esté sequito, va. Ajá, sí. Pero no han cortado ni la mitad, papá. No, yo he hecho los palitos de arriba. Ah, estos son los palitos de allá de la milpa. Estos de aquí están, pero cargados. Los de la milpa. ¿Y el de aquí? Va a quedar más que aquí. Ajá. Hay más aquí que arriba. Ah, no sé, solo son cinco palitos. ¿Cinco palitos era de estos? Cinco palitos, un chiquito así, ve. Yo imagino los grandes que están bien cargados. Esos de aquí tienen bastante. Ahí sí va a beber. Vamos a contratar una cuadrilla. No, de verdad. Así se agachan los palitos, ve, cargados. Están cargados. Sí. Ahí les cuento que esos palitos de café los hembrea junto con papá Alejo y Inmer. Inmer tenía cinco años cuando andábamos hembrando esos palos y yo estaba embarazada de Alexia. Y papá ya los hoyos y me sacaba la tierra y yo ponía el pilón. Y así sembramos, ¿cuántos eran? ¿450 éramos papá? Sí. Pero no nacieron todos casi. No pegaron todos. Pero la mayoría se pegó. Sí. Porque hay bastante. Y lo bueno de esos es que se quedan bien chiquitos. Y echan. No hay más al mandero de estos. Sí, pero no está tan fermentado como el que estaba maduro. Huele a... ¿A qué huele? A chicha. A chicha, cabal. Que era chicha del café también. ¿Qué hace chicha del café también, papá? ¿Qué chicha, mamá? Chicha es como lo que hacen del maíz. Fermentado y después hacen el guaro, el chaparro, la cosusa. La cosusa ya he probado yo. El guarapillo, pero vamos en el festival de los niños. Siempre llevan el regalado, lo dan. Uno como es listo, a veces entre cuatro, a veces agarra. Dejemos otro día enguacado para que se madure. Antes que andan a la hacienda, así lo dan papá o con saco. Usted iba a la hacienda, papá. ¿Ah? Usted iba a la hacienda. A la haciendita. ¿Iba usted a la hacienda? Sí. Y papá, o lo llevan con saco. ¿Se maduro parejo? Así hacélo y levanta la esquina. ¿Qué? Ya solo para ver. Uy, espérate, mamá. Esa es la gente que va a ver qué morido tenemos aquí, papá. Morido. Morido, morido. Aquí se va a estar fuera. No, ya. Sí. Ahora le ponen. ¿Cuál? ¿Cuál? A lo largo aquí. Ay, así. ¿Y con el bolón? ¿Y así lo tienen tapado en la hacienda? ¿Así lo tapan? En el papio, el pajarillo. ¿Para que se termine de...? De madurar el verde. Porque madura. Agarra, ¿cuál? Agarra y suma. De ahí viene el Nilo. ¿Grabas tú, Aladja? ¿Grabas tú, Aladja? ¿Cuál? ¿Poquito? ¿Este? Poquitínio. ¿Este? Poquitínio. ¿Va a pensar la gente que tiene un morido, papá? Aquí le presentamos en esta noticia que don Alejandro, el café letalero de los Matas, va a tener buena cosecha. De cinco palitos, casi tiene un saco de café. Tiene un morido. Y su nieta tiene una gran punterilla. ¡Ahora va a ir a perrear! ¡Ahorita va a ir a perrear! Normalmente perrear es un baile. No. ¿Cómo no? Ajá. Sí. Es cambio entonces. Ajá. Sí, perrear antes. Por eso usted dice, vamos a perrear, pero perrear es ir a bailar. Ajá. Y yo... Entonces yo digo, vamos a ir a perrear y ustedes ya querían ver a por qué va a perrear. ¿Y qué era antes perrear? Perrear, jugar naipe. Pegar unos perros. Ve, papá. Vaya, vamos. Vamos, pues. Vaya a perrear. Vaya a perrear. ¿Cuánto hay tiempo, Iván? ¿Ah? No me gusta perrear. ¿No te gusta perrear? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta perrear? Jumándolo. Mire, papá, le hago jumando. Uno arriba y uno abajo. Y a día va a ir a perrear. ¿Tú también vas a perrear? También vamos a perrear. Yo no. Las mujeres no perrean. ¿Ah? Las mujeres no perrean, solo los hombres. ¿Solo los hombres perrean? Ahora les voy a enseñar a ver aquí, creo que nos alcanza a ver, de los otros palos de café. Miren aquí en el mero patiecito. Estos algunos ya los cortaron. Solo dejaron el que estaba verde. Este estaba verde. Una cosa. ¡Uy! Miren. Me voy, pero me llevo todo el café que corté. Un día dije que me iba y lo cumplí. Yo con el oso. Vale, estoy mostrando, miren. Que hay más café. Miren cómo están estos palitos, papá. Vengo llegando a la madrugada, porque voy a perrear. Ya perrear con papá. ¿Vas a ir a perrear en dónde? ¿Vas a perrear en dónde? ¿Ayer vamos a perrear vos? Perrear no me suena. Ahí está. Sí, estoy viendo que está bastante... ¿Y los de abajo están más cargados que este? ¿Están más cargados los palitos de ahí abajo? Este. Ajá. Así está. Levántelo, levántelo. Ya, ¿eh? ¡Eh! Así están los palos ahí abajo. Sí. ¡Qué gala! ¿Por qué habrán echado hoy más que en los otros años anteriores? Es como el invierno. Fue más bueno hoy. Ya los tengo limpitos. Solo por irme... Por la mata... Por un palo que apió ese, Raúl. El palo que... De ahí ya no. ¿De ahí ya está limpio para ir a cortar? Mira, que ya va a estar, ya está madurando. Ya está madurando, de verdad. Aquí está más clarito, por esta. Ah. Aquí. Sí. Para allá se fueron. Yo creo que allá van a ir a perrear. ¿Apa no van a venir aquí? No, yo creo que allá van a ir. Allá van a perrear, va Inmer. Ahí van a jugar. Sí. Mira, aquí es clarito. Aquí, dije. Aquí es palo menos, ahí sí. Aquí es palo menos, ahí sí. Aquí es palo menos. 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 ¡Gracias!